El nuevo líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hizo su segunda aparición en público. Lo hizo ante miles de niños en Pyongyang, conmemorando el aniversario número 66 de la Unión de Niños de Corea. Kim Jong-un les dijo que el futuro del país depende de ellos y que la nación donde viven es un país lleno de felicidad y que además es el más poderoso del mundo.